Esto es personas que toman el versículo literal Cuando venga ahora lo voy a matar porque me debe dos mil dólares Hace un año que me debe y no parece No tomes eso literal, eso no es literal Pero como literal Es que Dios va a bendecirte ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una mesa Dice, Jehová prepara mesa delante de mí en presencia de mis enemigos Va a caer, ya va a caer por acá y lo voy a agarrar y lo voy a matar Sí que es así, acá dice el Salmo, me lo dice No pasa, no, no, lo voy a matar Si yo lo veo, lo mato Si yo lo veo, sí Personas que toman el versículo literal Che, vos sabés que anoche sentí como que Dios me estaba hablando y me decía Hay que dar más Y justo vi un versículo que dice Si alguien les pide algo, decenlo Así que yo voy y estoy con eso Qué bueno Che, me das la gorra porque sabés que estoy un poco despeinado ¿Te gusta? Bueno, sabés que voy a empezar con vos Te la regalo Che, la chaqueta esa hace dos meses que la vengo viendo y no, no, me encanta, viste Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien, viejita ¿Y esas gafas? Son nuevas Son nuevas Nunca tuve la vas en mi vida Las compré ayer Nunca tuve acá Espectacular Y combina Gracias, escuchame, ¿y la casa de quien es tuya o es una renta? Es mía Es mía ¿Sabés que me acaban de desalojar ahora y no tengo casa y me gustaría ver si? Pero, bueno, acá tengo un cuartito, vos podés venir acá conmigo No, solo, solo, yo estoy en otro versículo, no estoy en el tuyo, estoy en el conquista, lo que quieras nombrar Bueno, bueno, mirá, esperá que saco las llaves del carro No, no, del carro dejará también porque no tengo auto Gracias, che Y sabés qué, la camisa también si me la podés dar mientras va saliendo Personas que toman el versículo Literal Qué lindas las ovejitas acá, muy lindas en Guatemala, miren, qué hermoso Marcos, Marcos, ¿qué haces? Ey, ey, Marcos, Marcos, ¿qué estás haciendo? Estoy acá haciendo lo que dice la palabra ¿Qué, qué dice la palabra? Marcos, 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 Marcos y el pastor ahora ya lo subis No, pero no quiere decir exactamente como en la palabra No, no, vení, tenés caca en la cara, vení Tenés caca de aveja en la cara ¡Gracias!